Estefano Gabbana y Domenico Dolce salen al paso de la polémica. Los diseñadores italianos defienden su derecho a opinar diferente tras el boicot a la firma pedido ayer por el músico británico Elton John. Un boicot al que se han sumado a través de las redes sociales otras personalidades. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Los diseñadores acusan de intolerantes a los que les criticaron por sus opiniones. Unas declaraciones vertidas en este semanario italiano. En sus páginas se muestran contrarios a algunos métodos con los que las parejas gays logran tener hijos, como el uso de vientres de alquiler o las técnicas de fertilización in vitro. En la edición de hoy del Corriere de la Sera, Gabbana tildó de absurdo esta movilización y llegó a llamar fascista a Elton John por ver de un modo autoritario las cosas. En la polémica entrevista, los dos empresarios, que fueron en el pasado pareja sentimental, defendieron la importancia de la familia tradicional y el diseñador Domenico Dolce incluso sentenció «Soy gay, no puedo tener hijos». Dolce & Gabbana presentó en la pasada Semana de la Moda de Milán una colección dedicada a la mamma italiana, inspirada en los años 60 y que precisamente fue lucida por madres con sus propios hijos.